Estamos de vuelta para seguir revisando las noticias. La Red Comunal de Infancia y Adolescencia desarrolló una interesante feria para dar a conocer parte de sus actividades y lo que es la expresión fundamentalmente sobre el tema. Al respecto, conversamos sobre el particular con la representante de una de las OPDs aquí en nuestra ciudad de Chillán y nos entregaron el antecedente respecto a la iniciación de esta actividad que se llevó a efecto hoy en el centro de la ciudad. Contarle a la comunidad que hoy día nos encontramos realizando una feria de difusión de lo que es la Red Comunal de Infancia y Adolescencia, obviamente acá de la comuna de Chillán, red que es presidida por nuestro alcalde, don Sergio Sarsar Andoni. Y yo, la calidad de secretaria ejecutiva, en definitiva, estamos programando diversas acciones para darnos a conocer a la comunidad para que sepan que existe un número importante de instituciones que trabajan directa o indirectamente con la infancia y que el propósito es el trabajo articulado, complementario, con el único fin de entregar una atención más integral a los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna y a sus familias. Así que ese es el propósito de hoy día, de que la gente conozca cuál es la red. Hoy día nos acompañan, si bien es cierto, las instituciones que componen la red son alrededor de 50, pero hoy día nos acompañan alrededor de 25, ya que están dando a conocer a los transeúntes, en definitiva, el quehacer de cada institución. Bueno, nosotros como Oficina de Protección de Derechos, en realidad, obviamente, nuestro marco legal, lo que nos rige a nosotros, nuestro accionar, obviamente, es la Convención de los Derechos y convención que tiene carácter constitucional y está por sobre cualquier ley en nuestro país. En ese sentido, lo que nosotros hemos notado es que la gente, si bien es cierto, hemos visto más casos de vulneraciones de derechos de todo tipo, la gente se está atreviendo a denunciar más. Ya se está empoderando en su rol que, en el fondo, de garantizar el derecho a un niño o a una niña, porque en realidad todos somos garantes. El Estado de Chile, en definitiva, cuando ratificó la Convención, se comprometió a, no tan solo a crear una institucionalidad, sino que a realizar los diferentes mecanismos para poder proteger a la infancia, y en ese sentido, el Estado lo componemos todos, y todos somos llamados a brindar protección, a prevenir y a promocionar los derechos de la infancia. Solamente hoy día vamos a estar, vamos a estar hasta las 2 de la tarde, así que también de ahí vamos a empezar a locutear para poder informarla a los transeúntes en qué consiste cada programa. ¿Támara de Benito? ¿Encargo, Tamara? Encargada de la Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad de Chile. Bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar que, por ejemplo, hoy las instituciones que componen esta red son instituciones de distintas áreas, ya, son instituciones de salud, de educación, está la red Sename también, por supuesto, también están las policías, están los establecimientos educacionales, entonces, por lo tanto, el ente fiscalizador son distintos servicios. En el caso de la red Sename, quien es el que fiscaliza claramente es el Servicio Nacional de Menores, ya a nivel regional, a todos los programas que estén en nuestra comuna y está supervisando técnicamente cada cierto tiempo. En salud, obviamente, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación, que son los entes que también tienen que fiscalizar a sus propios servicios o propias unidades. Vamos a la pausa, volvemos en instantes. El Anábales Román, consejero original, se refirió a la aprobación de nuevos recursos para la provincia de Ñuble. En un polo de desarrollo turístico se transforma el Valle de Litata, lo dan a conocer el encargado del turismo de esa zona. La importancia de la calidad de la educación en la nueva región de Ñuble fue abordado por decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Bío Bío. Todo listo para una nueva versión de la Feria Inmobiliaria de la Construcción de Ñuble, que se cumple el 8, 9 y 10 de noviembre. Tenemos listo el informe del tiempo. Ojo, nublado durante la finalización de este viernes. Vale decir, despejado o nublado, anuncia la Dirección Meteorológica de Chile para el transcurso de las próximas horas. De acuerdo a los datos entregados por la Estación Meteorológica del Aeródromo Bernardo Higgins, ojo, que es el reporte a nivel nacional. Temperaturas para la ciudad de Chillán, 8 y 20 grados. Para la zona de Concepción, 8 y 16. En Los Ángeles anuncian 7 y 19 grados, en tanto que el EBU, 8 y 16. Próximo día sábado, precipitaciones durante el día. Intensidad variable. Se habla de débiles en algunos puntos, a más intensas en otros. La lluvia declinaría en el día sábado por la noche. El domingo vamos a estar con cielos que tendrán mayormente nubosidad parcial. Temperaturas del rango de los 17 grados entre el sábado y el domingo para terminar con algo así cercano a los 20, 21 grados. Vamos a estar con temperaturas como nos tiene acostumbrados a esta altura del año con las lluvias que también no dejan partir y que se transforman en un dolor de cabeza. La lluvia a esta altura extemporánea podría generar abundancia de pastos, lo que se transformarán en combustibles para los incendios. Esperemos que no sea así y que cada uno pueda hacer también su labor. Ahora, nos vamos. Muchas gracias. Ya lo sabe, el próximo domingo, 22 horas, usted decide un interesante encuentro con candidatos del proceso eleccionario de este 19 de noviembre. Parlamentarios y cores, vamos a tener ahí una mixtura para conversar. Nuestro director ejecutivo, Claudio Modera, no lo puede dejar de ver. Y ojo, lo vamos a escuchar también este próximo día domingo a través de la señal de las radios cerrados. Los esfuerzos humanos y técnicos para difundir, porque es también un ejercicio democrático. Y político, con abrazo, sí. Muchas gracias, hasta pronto. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company. Presentó Noticias 21.